Bueno, muchísimas gracias por la invitación Queremos enviar un gran saludo a la revista Bea También el saludito oficial de nosotros, nosotros somos Harry, Dani, Andy, Cami, Los 50 de Joselito Bueno, en esta ocasión venimos promocionando Nuestro más reciente trabajo discográfico Que se llama Los 50 de Joselito, de locura Y una canción que se desprende de este trabajo Que se llama Loco Loquito Eso es lo más reciente de Los 50 de Joselito Y un par de sorpresas por aquí que ven, al ladito No, si se vienen muchas, muchas cosas positivas para la agrupación Mucho trabajo, unas sorpresitas por ahí Para todas estas festividades que se aproximan Las festividades sembrinas Es un álbum por ahí bien navideño Que vamos a hacer aparte de esta producción Que ya sale dentro de pocos días al mercado Que se llama Los 50 de Joselito, de locura Entonces viene de la manito con ese trabajo discográfico Algo para compartir en familia, ¿no? Bueno, sí, la idea es seguir cultivando estos talentos de la música tropical colombiana Y pues en este caso hemos incluido en la nómina de Los 50 de Joselito acá Mi bienvenido, mi hermano Bueno, ellos dicen que fue Rosca Igual estoy súper contento de hacer parte de esta nueva familia Este gran grupo, esta gran empresa Y también, junto con esta sorpresita también Vienen otras que ya más adelantico se van a ir enterando Bueno, para nadie es un secreto que Los 50 de Joselito Más por esta época que ya hace cerca de diciembre Somos bendecidos por el trabajo Vamos a estar en las diferentes ferias y fiestas del país Vamos a estar en Cali, en Boyacá En Aguinaldo Boyacense, Carnaval de Blancos y Negros Feria de las Flores, en fin Lo que se viene para Los 50 de Joselito es mucho trabajo Próximamente aquí en Bogotá En Cúcuta, en Norte de Santander En Boyacá vamos a estar próximamente En Leticia, Amazonas En fin, mucho trabajo, gracias a Dios Bueno, definitivamente yo creo que la esencia de Los 50 de Joselito Es preservar la música tradicional tropical colombiana Y yo creo que definitivamente en eso nos hemos vuelto especialistas Ese es nuestro fuerte Bueno, este año la agrupación cumple 18 años de carrera musical De trayectoria musical Nosotros como tal entramos al tiempo con Dani Este año cumplimos ya 9 años Andy cumple 11 años Y Cami cumple 3 semanas de hacer parte de esta agrupación Pero no, ahí hay Joselito para rato Pobrecito este loquito, no lo pueden consolar Está que llora de alegría porque la mujer se va El psiquiatra me ha mandado una fórmula especial Para randarrón y mujeres, para poderme consolar Loco, 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 loquito Loco, loquito, viviré Loco, 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 loquito Loco, loquito, viviré Bueno y a todos los seguidores de la revista Bea, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram como arroba los 50 Joselito nuestra página oficial es www.losincuentajoselito.co y nosotros somos Harry, Dani, Andy, Cami Los 50 de Joselito Los 50 de Joselito